El concejal de seguridad en Puerto Llano, Carlos Mora, ha explicado cómo se va a desarrollar el dispositivo de seguridad durante las fiestas patronales en Puerto Llano, con especial atención a la procesión de la Virgen el próximo día 8 de septiembre. Dada la alerta 4 decretada por el Ministerio del Interior y con más atención si cabe tras los atentados de Barcelona, Puerto Llano pondrá todos los medios necesarios para garantizar la máxima seguridad y así poder disfrutar con tranquilidad de sus fiestas patronales. Como sabéis, nos encontramos en nivel de alerta 4 reforzado y la petición del Ministerio del Interior era que las policías locales colaboraran en la seguridad ciudadana y en eventos de estas características. No podía ser de otra forma, por lo tanto, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Concejalía de Obras hemos desarrollado un operativo conjuntamente. Entre las medidas que se van a tomar estará la instalación de elementos pesados para bloquear la entrada de vehículos en las zonas más transitadas estos días, con la colocación de muros de hormigón, coches, patrullas o maceteros que ya pertenecían al consistorio. El primer punto es el Paseo San Gregorio con la ermita de Virgen de Gracia, donde se dan necesarios 4 obstáculos y un coche patrulla. El segundo punto es la calle Muelle con calle Ancha, se dan necesarios 3 obstáculos para el corte total. Tercero, calle Ancha con calle Cruces, ahí tendremos 4 obstáculos junto con un coche patrulla. El objetivo que tuvimos también era dejar 2 o 3 puntos, que en el caso de que un coche de emergencia tuviera que entrar en el centro comercial abierto o por las calles principales, tuviera ese rápido acceso con los coches patrulla. Como os decía, calle Torrecilla con calle Teniente Giraldo. Aquí serán necesarios 3 obstáculos, que serán maceteros de las calles peatonales, los cuales trasladaremos. Tenemos calle Aduano con calle Santísimo, el corte en este caso lo va a realizar un coche patrulla para permitir, como ya os comentaba, el acceso a esos vehículos de emergencia. Mora ha pedido a la ciudadanía comprensión por los problemas de movilidad que se pudieran producir estos días, si bien ha explicado que tratarán de trabajar lo más rápido posible para evitar cualquier trastorno en la normalidad de la ciudad. Si llegan agentes serán de Ciudad Real, no de Madrid, vendría un refuerzo de Ciudad Real. El comisario se habló también en la Junta Local de Seguridad de realizar esta petición de refuerzo. Es cierto que nosotros vimos en ese momento, antes de realizar el operativo, necesario ese refuerzo. Una vez que sobre plano hemos realizado el operativo y lo hemos trabajado, creemos que ahora mismo con la dotación que tenemos, con la colaboración con Policía Nacional, con los agentes de Policía Local, protección civil y un refuerzo de seguridad privada, creemos que es suficiente para blindar el recorrido y asegurar, en este caso, la seguridad. Van a trabajar en una jornada donde miles de ciudadanos se darán cita en las calles de Puerto Llano.